Hola, mi nombre es Joshua y les voy a contar una experiencia que viví cuando era niño. Pues resulta que cuando era niño me pasó una vez que venía de un mandado con mis padres, realmente no me acuerdo de qué, el punto es que ya era de noche. Y pues ya habíamos llegado a la casa y pues mis padres pasaron primero para abrir la reja. Y resulta que a dos casas de la mía vivía una vecina, una amiga, la cual después siempre me comentaba que en su casa pasaban cosas raras. También nosotros teníamos un carro, mi familia tenía un carro blanco. Primero pues mis padres pasaron esa noche y después yo venía detrás de ellos. Y de reojo miré algo, miré algo blanco, a lo cual me saqué de onda y por lo tanto volteé a mirar para hacer mi curiosidad. Vi a una mujer con un vestido blanco y pues me saqué de onda. Así que volteé para ver a mis padres y luego volví a voltear y ya no estaba esa señora. Y pues nomás me saqué de onda y pues realmente siempre se le atribuía la imaginación del niño que todos tenemos. Y pues supongo que no le di mucha importancia y pues me fui, me fui con mis padres. Y el punto es que años después mi amiga pues ya se había mudado de esa casa. Y entonces llegó otra amiga que también, que empezó a rentar su casa. Y pues ella tenía una roomie. Y pues siempre que pasaba por ahí se me hacía raro porque pues en la ventana, en la ventana principal que mira la calle, no, nunca se veía movimiento, nunca se veía que abrieran las cortinas o algo por el estilo. Así como que usualmente se hace. O no se veía ni luces ni nada. Y pues me sacaba de onda. Y pues una vez en una fiesta le pregunté, le pregunté que por qué, o sea, siempre que había ido pues tenía la puerta cerrada también. Y le pregunté que por qué la tenían cerrado, porque no utilizaban ese cuarto. Me dijo mi amiga que una vez su roomie había salido, había salido de la casa, que se le había olvidado algo. Y pues ya se iba a regresar y cuando se regresó a la casa, cuando se volteó para regresar a la casa, vio a una mujer, una mujer vestida de blanco en la ventana y la estaba mirando. Pero pues no se le veía la cara, nada más estaba mirándola. A lo cual ella se asustó y desde entonces tienen la puerta cerrada porque pues no sabían qué estaba pasando ahí y pues no querían saberlo realmente. Y pues eso me dejó como que en shock porque de niño pues yo había visto a la misma mujer, pero yo siempre se la había atrevido a mi imaginación. Y el que lo haya visto otra persona me sacó mucho de onda. Y bueno, creo que esa es toda la historia. Gracias.